saluditos querida y gubandita aquí el más calavera de madera en un nuevo vídeo del gachapón de igurashimei saben nunca he tenido un personaje de colaboración más que esa nao chiester que me salió en una tirada gratis pero de rena que he estado en varias colaboraciones no me ha salido y fue triste porque cuando salió el de sanrio y el de symphony gear el teléfono no me servía así que no pude jugarlos pero esta vez estoy decidido a que me salga la rena de esta colaboración y recogemos el login diario perfecto a ver le subimos un poquito el bucme y aquí estamos aquí estamos tengo exacto tengo todo lo necesario para el ssr asegurado así que hay no sé qué decir si estoy nervioso la renita chiquita desea me suerte ok aquí vamos aquí vamos aquí vamos primero vamos a tirar los deseos gratis primero de este porque no espero nada nada ok aquí vamos aquí vamos si también tengo 19 tickets ingles por cualquier eventualidad ahora sí aquí vamos este es el diario de noche no me salió la rena ok ok aquí vamos esta sí ya es la de verdad como podemos ver la verdad ocho por ciento de probabilidad no me por eso no me gustan los banners de tres se reduce mucho la probabilidad no es como que te los dejen en cuatro no siempre forzosamente va a ser ocho por ciento o así lo tengan que dividir entre dos tres o cuatro pero bueno ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Tarde Buscamos que nos salga una de día Y otra cosa de este banner Es que sale sato con carajo No quiero que me salga sato con bien No me salió nada en este tiro Pura pipitilla Apenas un SR Ok Ojo, ojo Ojito aquí Pero que, que me estás container Que, 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 que sorpresa nos tienes Véngase, venga chupacá Venga chupacá Uy, dos A ver, R, SR Sato con loquita Vamos banda Si se puede, si se puede Este es el poder de la fe Se viene, se viene Se viene con todo ¿Qué es esta mierda? Carajo ¿Qué es eso? No, no, no No hay que desesperar Todavía Queda uno en este Todavía nos puede salir No hay que perder la fe Vamos, conseguiremos el milagro Ay, 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 ay Ok, aquí vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos con todo Ok, no hay, no hay que revierse No hay, no hay que decaer El espíritu tiene que aguantar No, che Oh Hola No, no va a ser No, por favor No, no, no No todo lo que quieras Al, ala Ojo Ojo aquí Pero qué ¿Qué es esto? Pero qué está pasando Doctor Irie A ver, a ver, a ver Por supuesto que la Nao sombrerera A ver, pero esa Esa era la de noche Entonces Entonces no las atoco A ver Vamos, vamos, vamos Vamos No Maldición ¿Qué fue? No, 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 no Les juro que si el tercer SSR Es otra Nao Voy a dormir con Los peces Del lago de Xochimilco Con mis pantuflas de cemento Vamos, vamos Rena, 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 Rena ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, la única Angersmort que me faltaba Pero Ya no siento lo duro Sino lo tupido Luna otra vez Nada Ok, amigos Este ya es el asegurado Ya tienen que darnos Algo decente Vamos con todo Vamos Vamos No me la creo Otra vez No El vendehumo de Kenta Y me salió de día Brillitos Vamos Vamos, Rena, vamos Y es la última Es mi última esperanza A ver Es de día Eso lo sabemos porque Eran los gritos de día Y tiene que salir Pues ya la del banner Porque ya no salió Pura pipitilla O sea No salieron puros Permanentes Mi loco Esa Esa tiene que ser La del banner No No puede ser posible Que no sea la del banner O sea Son las estadísticas Vamos 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 Que sí Vamos Por favor Esa no me está Llega de eso Ay Ay Vamos Vamos Rena 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 Por favor Oye a Shiro N No 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 Yo No pienso rendirme No pienso rendirme No, no pienso rendirme No, no, yo Así me tenga que quedar pobre Así me tenga que quedar en la miseria Nada Bueno, esto tomará un rato tal vez Así que Pongan música de aceleración Pongan música de aceleración Por favor, por favor Solo te pido a rena Solo eso ¿Acaso El poder de mi amor ha conseguido un milagro? ¿Será este mi ser amado? Ya no aguanto, ya no aguanto No, 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 no No me niego a aceptar este hecho Me niego Conseguiré otros milonishi Eh, sí No conseguí esos otros milonishis Pero esto no se va a quedar así, ¿saben? No se va a quedar así Aún tengo hasta que termine este evento Y voy a volver Y voy a conseguir esa rena ¿Me escuchas? Volveré por ti Volveré por ti Y bueno amigos Eso sería todo Aquí se despide Gooden School Mask Y voy a citar una frase De mi personaje favorito De Umineco Que es Virgilia Que en todo el infierno No hay una máquina de tortura Que se compare A la simple aguja De la esperanza Iré a quitarme la vida